Saludos cordiales amigos y amigas, bienvenidos a este nuevo tutorial en el que vamos a aprender a subir y compartir archivos en Google Drive Esta es una herramienta muy útil e innovadora que nos permite compartir nuestros archivos en la nube y que además nos permiten respaldar estos archivos para tenerlos de forma segura y en caso que se nos eliminen de nuestra computadora hay un respaldo que los tenemos en la nube así es que es muy importante tener nuestros archivos en Google Drive ahora para acceder a Google Drive básicamente escribimos en Google, Google Drive damos Enter y la primera opción es un anuncio ya en el segundo resultado nos aparece Google Drive, le damos clic y acá básicamente le damos donde dice ir a Drive, le damos clic y acá nos solicita un inicio de sesión, necesitamos una cuenta de Gmail si no la tienen creada le pueden dar acá en crear cuenta seleccionamos que es para mí y escribimos el nombre, el apellido y el correo que vamos a definir que será arroba gmail.com ya teniendo la cuenta creada iniciamos sesión le damos en siguiente y escribimos nuestra contraseña ahora ya habiendo iniciado sesión se nos mostrará esta plataforma estamos en nuestro Drive y acá podemos organizar nuestros archivos le damos en nuevo y podemos crear una carpeta en la cual vamos a almacenar diferentes archivos en la nube a esta carpeta le vamos a llamar mis documentos le damos en crear y como ven ya se ha creado nuestra carpeta dándole doble clic accedemos a ella y ahora para subir nuestros archivos a esta carpeta de Google Drive le podemos dar acá en nuevo subir archivo o también le podemos dar clic derecho acá y seleccionamos la opción que dice subir archivos ya acá lo que hacemos es seleccionar el archivo que vamos a subir y le damos en abrir esperamos a que se suba este archivo dependerá del tamaño que tenga si es un archivo pesado obviamente tardará un poco más pero debemos esperar ya que esto vale la pena perfecto ya habiéndose subido ya tenemos nuestro archivo en la nube ahora sí podemos compartirlo y de hecho hasta acá ya tenemos la certeza que este archivo está bien respaldado porque está en la nube entonces dando doble clic lo podemos ver es un archivo PDF y además lo pudiéramos abrir con documentos de Google acá en esta opción lo pudiéramos descargar y también dando clic derecho podemos seleccionar vista previa podemos compartirlo que es la opción importante y además podemos obtener un enlace para compartir es una URL que nos genera vamos a darle en obtener enlace para compartir le damos en entendido y acá hay algo muy importante cuando nosotros compartimos este enlace lo podemos configurar para que sea restringido o que lo pueda ver cualquier persona con el enlace si tenemos seleccionado restringido únicamente lo podrán ver las personas que nosotros añadamos acá en esta opción ahora si seleccionamos la opción cualquier persona con el enlace de esta forma cualquier persona que tenga este enlace lo podrá ver y descargar así es que de momento vamos a dejar seleccionada cualquier persona con el enlace y esta es otra opción muy importante seleccionamos si esa persona que tenga el enlace lo pueda leer, comentar o editar acá lo recomendable es dejar únicamente el lector ya que de esta forma únicamente podrá leerlo y por consiguiente descargarlo así es que damos en listo y ahora si nuevamente le damos en obtener enlace para compartir y si copiamos este enlace dando en el botón copiar enlace abrimos una nueva ventana y acá lo vamos a pegar le damos enter y como pueden ver este enlace lo puede abrir cualquier persona acá tiene la opción para descargar y de esta forma no estaría restringido ya que le hemos establecido que cualquier persona que tenga el enlace lo pueda ver así es que una forma de compartirlo es directamente con el enlace la otra forma de compartirlo es dando clic derecho compartir y acá vamos a seleccionar a las personas que se lo vamos a compartir por ejemplo lo puedo enviar a este correo electrónico que es mío y acá en un mensaje podemos escribir aquí está mi documento escribimos únicamente este mensaje y ahora hay algo muy importante acá podemos cambiar por defecto está la opción editor es decir que a esta persona que se lo estoy enviando tendrá los permisos para editar este archivo así es que lo podemos cambiar a que únicamente sea lector es decir que no pueda modificar nuestro archivo por lo tanto ustedes acá van a elegir si esta persona sería editor o lector en mi caso será únicamente lector y ahora sí ya tenemos seleccionado lector ya tenemos el mensaje y pues le damos en enviar nos dice que ya se ha añadido esta persona y a partir de ahora si nos vamos a compartir ya podemos ver que este archivo está compartido con este otro correo electrónico acá nos aparece quien es el propietario y nos aparece que esta persona es lector de hecho pudiéramos también cambiarle podemos convertirlo en editor y a partir del momento que nosotros seleccionamos editor esa persona podrá editarlo pero de momento si nos vamos al correo vean que he recibido un correo electrónico y acá nos aparece la opción para abrir ese archivo además acá también nos aparece el archivo lo podemos descargar y aparece el mensaje que establecimos le damos en abrir y acá está nuestro archivo así es que de esta forma lo estamos compartiendo ahora otra forma muy rápida de compartir archivos es cuando estamos redactando un correo electrónico si estamos en Gmail que es nuestra cuenta que está asociada a Google Drive le damos en redactar y vean que acá en las opciones de abajo nos aparece insertar archivos con Google Drive si le damos ahí nos aparecen todos los archivos que tenemos en Google Drive que ya los hemos subido previamente nos vamos acá a público y acá está un archivo que yo he subido a la carpeta público así es que si al archivo le doy doble clic ya se nos inserta y lo podemos enviar establecer los destinatarios el asunto y un mensaje adicional en el correo electrónico de esta forma estamos compartiendo un archivo que ya tenemos en Google Drive ahora la otra opción muy importante que ustedes deben conocer es que si regresamos acá a mi unidad también podemos compartir una carpeta completa que incluya varios archivos supongamos que acá en mis documentos hay 100 archivos y nosotros quisiéramos compartir esta carpeta con algún alumno con algún amigo o con algún familiar pudieran ser fotos pudieran ser videos documentos de Word documentos de Excel y pues para compartirlo el proceso es igual podemos obtener enlace para compartir y acá por defecto está la opción restringido que dice que solo las personas añadidas pueden abrir este enlace así es que deberíamos añadir una persona para que lo pueda abrir ya que tenemos la opción restringido pero también pudiéramos seleccionar que cualquier persona con el enlace lo pueda abrir así es que ustedes deben valorar qué tan importantes son estos archivos y qué tan privados son si fueran archivos privados obviamente deben seleccionar la opción restringido y únicamente lo podrán ver las personas que ustedes añadan acá ahora vean que un archivo restringido si le damos en obtener enlace para compartir le damos en copiar enlace abrimos una nueva ventana y cuando lo queremos abrir lo que nos solicita es un inicio de sesión y a pesar de que yo inicie sesión si no estoy añadido acá en esta parte donde nos dice que aún no se ha añadido a nadie no podría ver ese archivo ya que deberíamos tener acá la opción cualquier persona con el enlace para que lo pudiéramos ver únicamente teniendo el enlace entonces para demostrarle vamos a cambiar acá donde dice cualquier persona con el enlace copiamos el enlace abrimos una nueva ventana le damos enter y ahora sí ya nos muestra la carpeta nos dice que la carpeta se llama mis documentos y acá mostraría todos los archivos que estén en esa carpeta vean que es muy importante validar estas dos opciones si va a ser restringido si va a ser que cualquier persona lo puede ver también está la otra opción de compartir dándole clic derecho compartir y enviarlo a un correo electrónico eso lo hacemos a través de la opción añadir personas y además acá también está la opción de obtener enlace que es la opción que hemos visto anteriormente muy bien amigos entonces de esta forma hemos aprendido a subir archivos a Google Drive hemos aprendido a crear carpetas a compartir archivos a compartir carpetas y a enviar nuestros archivos por correo electrónico es una forma muy fácil de respaldar nuestros archivos y poder compartirlos en la nube así que ustedes le establecen la prioridad a cada uno de esos archivos si va a ser restringido o si van a compartirlos con cualquier persona que tenga el enlace por el momento llego acá con este video si te ha gustado dale like y si no estás suscrito a mi canal suscríbete activa la campanita y continúa con más tutoriales saludos cordiales ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!